Música La misión de acompañamiento. Ok. Aquí. ¿Está más arriba? Todavía. Todavía. No, dejen que no. ¿Está más? ¿Está bien mi casa? 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 Señora. Llama ya a él. Pregunta si subió. Pregunta si subió. Con permiso, por favor. Ya va, ya va ya. ¿Está arriba? ¿Está arriba? Que si está arriba, dile. Él igual te dice. ¿Está jodiendo? ¡Esto es la religión! ¡Ay! ¡Esto es feliz! ...o una amante deuda. ¡Esto es verdad! 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 El presidente actual del agente de Gómez en Brasil y el presidente de la Asociación Nacional de Góvenes de Marsella Gracias. 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 Quiero felicitar a ustedes, a su medio de la prensa, igualmente aquí está la comisión. Fíjense, la reunión fue con el presidente Castaño y fue simplemente una reunión de información de cómo va el proceso en la República Dominicana de la primera hora de la mañana. Él no indicó que todo está normalizado, como caso aislado que han pasado, pero son aislados como pasa en todo proceso electoral. Pero queremos hacer un llamado a la República Dominicana que acudan masivamente a la votación. Bueno, todavía hay tiempo suficiente para que ustedes acudan, muchas personas tienen que acudir a ese derecho fundamental para votar y elegir los candidatos y las candidatas. Por eso nosotros, como comisión de seguimiento, hacemos un llamado especial al pueblo dominicano que acudan masivamente a este derecho de elegir. Por eso, es una motivación y también sale también de la Junta Central Electoral para que ustedes tengan el derecho de elegir a la persona que prefieren. Nosotros vamos a estar permanentemente en reuniones, escuchando al pueblo dominicano, inquietudes, ideas, y para esto es nuestra misión. También hay un llamado a paz, a la tranquilidad y a la armonía del pueblo dominicano. Lo que ustedes pueden estar seguros, que nosotros estamos a favor de la democracia del pueblo dominicano. Y por eso, si el pueblo elige a sus candidatos, ahí estaremos con el pueblo para esta comisión de seguimiento. Es decir, que todo está en normalidad, como les he explicado, casos aislados que han pasado, como es normal en todo inicio. Pero, repito de nuevo, le hacemos un llamado especial al pueblo dominicano que acudan masivamente a ejercer su derecho al voto. Señor Castro Márquez, quisiéramos hacerle una pregunta. El DNN, José Tomás Paulino. Usted sabe que estamos celebrando elecciones extraordinarias porque colapsó el sistema automático, automatizado con el que la Junta iba a celebrar las elecciones en 18 demarcaciones el 16 de febrero, que componían el 62% del universo del votante. Si son hechidosas estas elecciones, si son lo suficientemente transparentes, ¿piensan ustedes que esto podría superar el trauma venido por la sociedad dominicana? Mire, nuestro propósito como comisión de seguimiento es que sea transparente en su totalidad. Porque cuando hay transparencia, hay crecimiento de la democracia. Y pienso que es el deseo y el propósito de los jueces, de la Junta Central Electoral, también del pueblo dominicano. Que no haya espacio de duda, simplemente lo que queremos es transparencia y de totalidad como para preparar elecciones para mayo. Señor, usted hace un llamado a votar y vuelve y lo reitera de nuevo. No, no. El problema es que estamos temprano y muchos jóvenes y muchos mayores quizás tienen que acudir simplemente a un llamado especial al pueblo dominicano a votar para que geren su derecho. ¿Pero le han presentado informe en ese sentido de que hay baja votación, baja participación? No, no tenemos esa información. Hacemos llamados, porque es normal en primera hora hacer ese llamado. Paola, Baisa, Telenoticias. Además del informe que les ofreció la Junta, han presentado informaciones de funcionarios de mesa, delegados, otra información de los colegios. Como se lo repito, que es un caso aislado, que siempre sucede en el inicio. Pero todo está marchando con la información que tenemos en marcha bien. Monseñor, discúlpeme que insista. Estas son unas elecciones sui generis, podríamos decir en todos los sentidos. Son la aplicación de dos leyes, la ley de partidos y la 15-19 de régimen electoral. Pero también unas elecciones que vienen extraordinarias por unas elecciones suspendidas. ¿Qué piensa usted que deberá ser el balance al final de todo este proceso? Y la figura del delito electoral, la compra de cédula, el soborno, todo eso. ¿Cómo piensa usted de qué va a funcionar en este proceso? Fíjense bien, les repito de nuevo. Por eso, nosotros motivamos a la transparencia, a que todo va a salir bien. Porque es una preparación para mayo. Tenemos el deseo, el propósito y la logística que ha desarrollado la Junta Central Electoral, que todo va a marchar bien. Es decir, que vamos a esperar el proceso, pero sepan que nosotros somos defensores de la democracia y vamos a defender al país, esta comisión, junto a la Junta Central Electoral, como seguimiento. Gracias. Gracias a vos, señor Castro Marte. Gracias a vos, señor Castro Marte. De esa forma, se convirtió a esta intervención a propósito de la visita de la Comisión de Acompañamiento del Consejo Económico y Social al Consejo Económico y Social. Gracias. 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 Gracias.